que tal hermanos de I believe seguimos aquí en tu programa en donde estamos analizando desde la palabra de Dios y la doctrina católica lo que significa la realidad del pecado, la acción del demonio en el mundo y esta situación tan dramática que hemos venido nosotros estudiando, rumiando, escudriñando desde la escritura y hoy quiero darle aumento a la doctrina católica quiero darle voz a lo que dice el catecismo de una manera que debe golpear nuestra mente y nuestro corazón porque verdaderamente estas palabras reflejan el drama, la situación del pecado en nuestra vida dice el catecismo que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador imagínate hasta donde llega esta acción imagínate hasta donde llega la tentación y lo que provoca el pecado que es lo que más le duele a un padre de sus hijos que sus hijos no confíen, que sus hijos no esperen de ellos imagínate lo que significa para el corazón de Dios, de ese padre misericordioso de ese padre que nos ama tanto, de ese padre que envió a su hijo por nosotros que desconfiemos de su misericordia, que desconfiemos de su amor que desconfiemos de su proyecto eterno de salvación pues bien, instigados, tentados por el demonio por ese ser pervertido y pervertidor el hombre por el pecado ha desconfiado de su creador y sabes, la desconfianza nos mete en el miedo el miedo nos lleva a la depresión la depresión nos lleva a las ataduras las ataduras nos llevan a la esclavitud la esclavitud nos lleva a la enfermedad y la enfermedad termina con la muerte y por eso vemos que grandes proyectos de matrimonios, de hogares de grandes hombres, de grandes vidas se van desgastando se van dispersando se van esfumando se van yendo como el agua entre las manos porque hemos perdido, hemos coaccionado hemos coartado nuestra relación con Dios sin embargo, yo quiero agradecerle a Dios porque a través de este programa de I Believe nosotros podemos hacer hoy conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón y con un propósito no para quedarnos solamente en la realidad del pecado o en la sombra de la muerte porque Dios no envió a su hijo único para que el pecador muera Dios envió a su hijo único para que tengamos esperanza en medio de la desesperanza para que tengamos la capacidad del medio de nuestro pecado de nuestro dolor de nuestro sufrimiento de nuestra esclavitud saber que no podemos dejarle nuestra familia que no podemos dejarle nuestros matrimonios que no podemos dejarle nuestros hijos que no podemos dejar nuestro proyecto de vida a los baales y a los faraones que la última palabra la quiere tener Dios en tu vida su misericordia su paz su amor porque fuimos comprados a un precio altísimo al precio de la sangre del Cordero de Dios y yo sé en mi corazón y de verdad así lo creo que este programa para muchos de nosotros para muchos de los que nos están permitiendo entrar en lo más profundo en la intimidad de sus hogares de su corazón de su familia de su matrimonio en la respuesta a muchas lágrimas a muchos momentos de oración en donde Dios quiere hacer primero conciencia de que mientras nosotros sigamos optando por el pecado estamos privándonos de la gracia de Dios y lo primero que Dios quiere es que hoy tú y yo tengamos una decisión firme sostenida consciente de decir no al pecado si a la gracia no al demonio si a Jesucristo para que tú y yo experimentemos el poder que tiene la misericordia de eso en nuestra vida porque sabes Dios quiere enjugar las lágrimas de tus ojos y Dios no quiere dejarte sometido a la esclavitud del pecado ni bajo el dominio del tentador porque dice la escritura que para eso se manifestó el Hijo de Dios para deshacer todo todas las obras del demonio y Jesús por eso pagó con su sangre se dejó clavar en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia hoy no solamente basta darnos cuenta de la realidad de la profundidad del pecado y de la acción del demonio en nuestra vida que apenas apenas hemos vislumbrado un poquito de las situaciones tan dramáticas del impacto que el demonio y el pecado tienen pero no basta poner solamente ahí el dedo en la llaga sino que Dios permite que hoy nosotros conozcamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón porque el quiere ser nuestro sanador el quiere darnos esperanza el quiere darnos esa libertad que compró en la cruz del Calvario por nosotros y sabes hoy tú que me estás escuchando quisiera que tú entendieras quisiera que abrieras tu mente y tu corazón a una propuesta muy interesante a una propuesta muy especial dice la escritura que había un padre que tenía a su hijo poseído por un espíritu maligno y había llevado a su hijo delante de los discípulos de Jesús y ellos no podían hacer nada y el padre les dice a Jesús maestro he traído a mi hijo pero tus discípulos no han podido hacer nada pero si algo puedes hacer tú compadécete de nosotros fíjate lo que le dice el padre pero si algo puedes hacer tú compadécete qué palabras tan hermosas de ese padre pero aunque hayan sido hermosas faltaba el contenido especial faltaba el ingrediente más especial y Jesús se encoleriza es decir que me refiero con esta palabra se llena de esa profundidad en su corazón de esa firmeza para poder decir cómo es eso de que si puedes que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios que no te he dicho que todo es posible para aquel que tiene fe y por eso el padre comienza a gritar creo señor pero aumenta mi fe sabes nuestros ojos no deben de quedarse solamente en la realidad de la esclavitud del pecado y en lo que Satanás ha hecho en nuestras vidas sino debemos de mirar la cruz y mirando el sacrificio de Jesús decirle creo señor pero aumenta mi fe te traigo mi familia en tus manos te traigo mi vida en tus manos te traigo todo lo que tengo todo lo que puedo todo lo que anhelo todo lo que poseo todo lo que sé para que tú hoy lo libres de la esclavitud del demonio lo libres de la esclavitud del pecado y lo conduzcas por el mar de tu misericordia si hoy tú me estás escuchando yo te invito a que tú y yo levantemos un momento de oración aquí en este lugar aquí en este mismo momento y vamos a clamarle al cielo Padre de misericordia hoy hoy en esta en este momento delante de la preciosa sangre de tu hijo queremos clamar queremos pedir por nuestra familia por nuestro matrimonio por nuestros hijos por nuestra sociedad por nuestra parroquia por nuestro hogar tú que en tu misericordia no quieres la muerte del pecador sino que se convierta se arrepienta y viva hoy te pedimos que liberes nuestra vida y todo lo que nosotros amamos de la realidad del pecado de la realidad y de las garras del demonio y que nos des la esperanza de esa vida nueva creo en ti señor pero aumenta mi fe creo creo espero y confío en tu misericordia pues bien queridos hermanos se nos ha hecho cortito el tiempo pero seguimos aquí en este proyecto de predicación y de oración I Believe por favor síguenos a través de nuestras redes sociales tu hermano en Cristo Pepe Nava Santo Oh Dios Santo Santo Oh Dios Santo Oh Dios